Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una rareza, Dark Blue de Warren Ellis. Rareza en primer lugar porque es un cómic de Ellis que no sabía que existía, soy fan del británico y pensaba que tenía controladas todas las obras que habían publicado suyas en español, pero esta había pasado totalmente por debajo de mi radar. Y rareza también por la editorial. Está Sticks, que de nuevo no conocía que esta editorial y que aparentemente tenía buen gusto a la hora de elegir los autores que traía nuestro mercado. Y en cuanto a la obra en sí, ¿qué es? Bueno, pues Dark Blue es una obra que mezcla, como es habitual en Ellis, el género negro, la violencia y la ciencia ficción más experimental. Gracias.